Me dice así, el bienvenido llegó, llegó Me dice así, el bienvenido llegó, llegó Me dice así, el bienvenido llegó Me dice así, el bienvenido llegó Me dice así, el bienvenido llegó ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Uniéndole como un gran! ¡Gracias! ¡Qué rumba! ¡Un sonrido! ¡Un pedazo de gracia! ¡Un pedazo de gracia! ¡Un pedazo de gracia! ¡Un pedazo de gracia! ¡Sabe laлавiación! ¡Un pedazo de gracia! ¡Nuestra esa 4ña viene! ¡Un pedazo de gracia! ¡Y en tuита! ¡Un pedazo de gracia! ¡Parente! ¡Un pedazo de gracia! ¡Que se sale la� tarta! ¡Uniéndole como un gran! ¡Paden, dulce! ¡Gracias! ¡Gracias!